Muy buenas a todos, Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de una trilogía bastante curiosa que salió más o menos por la época de Jurassic Park para aprovechar el éxito de aquella, de Jurassic Park. Vamos a hablar de Carnosaur, de las tres películas, porque hay cosillas bastante interesantes y así de paso la recordamos que está bastante olvidada. Vamos con Carnosaur, comenzamos. La trilogía de Carnosaur está basada vagamente en la novela de 1984, de Harry Adam Knight y se componen de tres películas de terror y ciencia ficción con un enfoque muy distinto al que pudimos ver en Jurassic Park. A pesar de compartir la temática de dinosaurios genéticamente recreados, la saga Carnosaur opta por una narrativa mucho más oscura, apocalíptica y violenta. Así que vamos a hacer un análisis detallado de cada película, las comparaciones con la novela original y las conexiones que tiene con Jurassic Park, que las hay. Vamos con Carnosaur, estrenada en 1993. La primera película sigue a la científica Jane Tiptree, interpretada por Diane Ladd, quien en su afán de restaurar el planeta a una era sin humanos, crea dinosaurios para desatar una plaga mortal en la humanidad. Una mierda de idea, pero en fin, ahí está. Los dinosaurios son creados a partir de ingeniería genética avanzada y representan la venganza de Tiptree contra la humanidad. La historia se centra en los intentos de controlar y destruir a estos animales antes de que se desaten por completo. A diferencia de Jurassic Park, Carnosaur evita la ciencia de vanguardia o la tecnología avanzada en sus efectos, por lo que destaca mucho su bajo presupuesto y los efectos prácticos más cutres. La novela de Knight en realidad presenta una trama muy distinta. En el libro, los dinosaurios son liberados accidentalmente por una compañía que intenta revivir especies extintas sin fines apocalípticos. Aunque la película se inspira en la idea de la biotecnología de la novela, la trama se reinventa por completo, tomando un rumbo mucho más destructivo y sangriento. Como curiosidad, comentamos que Diane Ladd es la madre de Laura Dern, que interpretó a la doctora Ellie Sadler en Jurassic Park. Esto establece una conexión bastante irónica entre ambas películas de dinosaurios, posicionando a la madre y a la hija en polos opuestos dentro del género. Ladd es una villana perturbada y Dern es una heroína científica. La película fue lanzada en el 93, justo antes de Jurassic Park, lo que ayudó a atraer la atención del público debido al interés en los dinosaurios. A diferencia del tono más didáctico y científico que hay en Jurassic Park, Carnosaur se centra en el horror corporal y en temas apocalípticos. La doctora Tick Tree representa un arquetipo de científico loco que, a diferencia de personajes como el Dr. Hammond en Jurassic Park, no busca crear un parque o una empresa, sino aniquilar a la humanidad para devolverle el planeta a los dinosaurios. Esta primera película usa escenas explícitas de violencia y sangre para poder causar cierto impacto. Más en la línea del cine de terror que con la ciencia ficción de aventuras. Vamos con Carnosaur 2, que se desarrolla en una base minera muy remota, donde un grupo de técnicos y un equipo de rescate se ven atrapados por una horda de dinosaurios carnívoros. La historia sigue a un grupo de rescatistas militares quienes, al intentar salvar a los trabajadores atrapados, descubren que la instalación es en realidad un laboratorio de pruebas y experimentación con dinosaurios. La estructura de Carnosaur 2 recuerda enormemente a Aliens de 1986, la segunda entrega también de esa franquicia, tanto en su desarrollo como en los personajes. El equipo militar atrapado en una instalación con un enemigo letal, aparentemente imparable. Los temas de manipulación científica y ambición corporativa también están presentes, y aunque son explorados, están hechos de forma muy simplificada. Al igual que la primera entrega, Carnosaur 2 reutilizó efectos y secuencias de su predecesora para reducir costes. Esto, sumado al presupuesto reducido, dio lugar a una estética de serie B que se aleja mucho de producciones mucho más pulidas, como Jurassic Park. Aunque sin un reparto con conexiones directas a esta, Carnosaur 2 destaca por su ambientación mucho más en el tono militar, y en un enfoque de supervivencia más similar al de la película Aliens, como hemos dicho. Carnosaur 2 todavía se aleja más de la ciencia ficción, para entrar directamente en el género de la acción y un poquito el terror, con un enfoque muy centrado en el suspense y la supervivencia. El tono de la película se enfoca en la brutalidad y los enfrentamientos con dinosaurios en espacios confinados, creando una atmósfera de tensión continua que no se encuentra, por ejemplo, en Jurassic Park. Esta secuela también elimina todo el trasfondo ecológico de la doctora Tiptree, convirtiendo a los dinosaurios en simplemente amenazas que deben ser eliminadas. En Carnosaur 3, Primal Species, un grupo de marines debe enfrentarse a dinosaurios sueltos en una ciudad después de un fallido intento militar de usarlos como armas biológicas. El hecho de querer utilizar a los dinosaurios como armas también fue una idea que se desestimó en la franquicia de Jurassic Park. La historia se enfoca en acción militar, ya que los marines intentan contener la amenaza. Los dinosaurios ahora son mucho más violentos y letales que nunca, y se convierten en una fuerza de terror urbano que amenaza a la población civil. A diferencia de las primeras dos películas, que al menos tenían cierto trasfondo científico, Carnosaur 3 se centra casi exclusivamente en la acción, sin profundizar nada en ciencia o genética. El aspecto de terror queda casi relegado, mientras la película se enfoca en persecuciones y escenas de combate. Al igual que las dos primeras, Carnosaur 3 se apoya en la reutilización de escenas y efectos de entregas anteriores. Aunque es una secuela directa de las primeras dos, no presenta conexiones directas con personajes originales y se aleja considerablemente del material fuente. ¿Y si pensabais que con la tercera parte se terminaba todo? Pues no. Hay dos películas más que se consideran spin-off. ¿Por qué? Porque toman elementos visuales, temáticos y conceptuales de la trilogía de Carnosaur, pero no están directamente vinculadas narrativamente. Su dependencia de metraje reciclado las conecta más como extensiones económicas de la franquicia que como verdaderas continuaciones y es por ello que se consideran spin-off. Sin embargo, estas películas sirven como ejemplo de cómo se reutiliza material para crear mismas historias dentro del espíritu que tiene la saga. Vamos a hablar de ellas. La primera de ellas es Raptor, del año 2001. Esta película sigue al sheriff Jim Tanner, interpretado por Eric Roberts, quien investiga una serie de brutales asesinatos en una tranquila localidad. Pronto se descubre que los ataques son obra de dinosaurios genéticamente modificados, creados por experimentos ilegales, dirigidos por un científico sin escrúpulos, el Dr. Hyde, Corbin Bersen, el actor. Mientras Tanner y su equipo intentan detener a los dinosaurios, se enfrentan a conspiraciones corporativas y caos que han desatado estas criaturas. La película combina acción, persecuciones y enfrentamientos explosivos con dinosaurios. La mayor parte de las escenas de dinosaurios, como ataques y explosiones, provienen de las películas de Carnosaur. A diferencia del tono más oscuro de aquella trilogía, Raptor adopta un enfoque más ligero y con bastante humor, mezclando terror con momentos muy absurdos. Gracias a este metraje reciclado, la película se completó con un presupuesto mínimo, optimizando así los costos de la misma. Eric Roberts y Corbin Bersen aportan notoriedad, aunque ambos han reconocido que participaron debido al ajustado del rodaje. Aunque no es una secuela directa, como hemos dicho, sí que comparte el tema de la biotecnología descontrolada. Y entre eso y la reutilización de escenas, la hacen un spin-off. En el año 2006 se estrenó The Eden Formula, o la fórmula del Edén. Situada en un futuro cercano, una corporación crea una fórmula revolucionaria conocida como The Eden Formula, capaz de revivir dinosaurios a partir de ADN fosilizado. La trama se centra en un equipo de ladrones corporativos que intentan robar la fórmula, pero que accidentalmente liberan a un dinosaurio en el proceso. Mientras este depredador siembra el caos en una ciudad, el científico principal, el Dr. Harrison, interpretado por Jeff Fahey, debe enfrentarse a la amenaza y evitar que la fórmula caiga en manos equivocadas. A diferencia de la trilogía de Karnosaur y de Raptor, esta película sitúa su trama en un entorno de ciencia ficción más avanzado. También reutiliza muchas escenas de acción con dinosaurios de las entregas originales, incluyendo algunas persecuciones y combates. Jim Wynorski dirigió tanto Raptor como esta película, y fue conocido por su habilidad para aprovechar los recursos limitados que tenían. La participación del actor veterano Jeff Fahey fue un intento de elevar el perfil de la película. Aunque la película no tuvo gran éxito, es recordada como una pieza de culto entre los fanáticos de las películas de bajo presupuesto y efectos prácticos. Así pues, con esta última película, terminamos el repaso a la trilogía Karnosaur y estos dos spin-off vinculados, pero no. La novela de Harry y Adam Knight se enfoca mucho más en el caos que provocan los dinosaurios revividos y en el control corporativo de la biotecnología. La idea de manipular la genética para crear monstruos letales está presente, pero no profundiza en la psicología de los personajes, sino que utiliza a los dinosaurios como agentes de destrucción para resaltar el peligro de la ciencia descontrolada. En cambio, Jurassic Park adapta la biotecnología en un tono de ciencia ficción bastante serio y bastante científico. Karnosaur, por su cuenta, opta por un enfoque de B-movie que enfatiza el gore y el terror. Aunque ambas franquicias se basan en el concepto de dinosaurios recreados, las diferencias en el enfoque y en el tono son enormes. Jurassic Park emplea el avance de la genética para explorar dilemas éticos y filosóficos, mientras que Karnosaur utiliza estos elementos para crear terror y destrucción. Además, Jurassic Park se enfoca en la aventura y la ciencia, mientras que Karnosaur presenta una narrativa de película de monstruos, orientada al suspense y la violenta acción. En términos de efectos especiales, Jurassic Park revoluciona la industria con su CGI, mientras que Karnosaur se apoya en efectos prácticos y animatrónicos de muy bajo presupuesto que a veces te saca mucho de la película porque esos dinosaurios no hay quien se los crea. La presencia de Diane Ladd, Jane Tiptree, en Karnosaur, como hemos dicho, es particularmente interesante, ya que su hija, Laura Dern, interpretó a Ellis Adler en Jurassic Park. A pesar de este vínculo familiar, los personajes no tienen nada que ver y son muy opuestos. No hay más conexiones de reparto directas entre ambas franquicias, pero el estilo visual de Karnosaur recuerda a las películas de los años 70 y 80 y establece una estética propia. La trilogía fue creada con un presupuesto muy reducido en comparación con Jurassic Park, lo que dio lugar a efectos y escenarios mucho más limitados. Aún así, la primera película fue un éxito moderado, obteniendo una base de fans dentro del cine de culto. Karnosaur destaca por su uso intensivo de efectos prácticos que, aunque menos refinados y buenos que el CGI de Jurassic Park, tienen cierto valor nostálgico para los afeccionados al cine de terror y a esta trilogía. El tono grotesco de Karnosaur le ha dado un estatus de culto para los seguidores de cine B, y sus secuelas se consideran ejemplos clásicos del subgénero Explotation. En la primera película, el plan de la doctora Tiptree apunta hacia la extinción de la humanidad, planteando un juicio sobre el valor de la especie humana. Su agenda apocalíptica transforma la ciencia en un vehículo para la autodestrucción, presentando una crítica intensa sobre la irresponsabilidad científica y los peligros de jugar a ser dios. Esta temática es recurrente en la trilogía. Cada entrega está explorando las consecuencias de las acciones de la humanidad, con un tono oscuro y fatalista, que contrasta mucho con el tono esperanzador y de aventura que hay en Jurassic Park. Mientras que Jurassic Park es una mezcla de aventura de ciencia ficción, Karnosaur utiliza el aslamiento como una herramienta de terror. En Karnosaur 2, por ejemplo, los personajes están atrapados en una base militar, atrapados junto a dinosaurios sedientos de sangre, generando un ambiente de terror claustrofóbico que recuerda mucho a la atmósfera de Alien y enfatiza la desesperanza y el temor frente a la naturaleza descontrolada. A lo largo de la trilogía, la tecnología se ve como una fuerza peligrosa que intenta someter a la naturaleza sin éxito. Los dinosaurios en Karnosaur son más una advertencia de la naturaleza vengativa que una maravilla científica. En contraste, en Jurassic Park la naturaleza es más desafiante, pero de una forma menos destructiva. La tecnología y la ciencia deben coexistir con respeto. Ya hasta que llegamos hoy, este ha sido un poco un repaso a la trilogía de Karnosaur y también un poco de lo que habla en plan resumen. Obviamente no quiero contar mucho más, ni he profundizado en spoilers, escenas concretas, porque bueno, por si la queréis ver, ya que son películas de culto, pues oye, creo que estaría bien hacer un repaso o revisionar o verlas por primera vez. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo. Da like, comparte, suscríbete y da a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!